Llegale, siempre sabe cuándo y dónde es Me trajo otras amigas que tienen novio también Cada que toco PR, ella suelta su gato y cae con mi papi Cuando me extraña y quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín, con ese petir y conmigo win Te piensas todo el día bien nasty Me le de mujeres ni le hacen botellas